Este jueves caducará un elemento clave para la conexión a la red de teléfonos celulares, computadoras, navegadores de internet y hasta consolas de videojuegos, denominado como apagón de internet. Se trata de un certificado de raíz, el cual tiene como fecha y hora de expiración el 30 de septiembre a las 14.01. Estos sirven como una llave de enlace entre un dispositivo y el internet y garantizan que las conexiones sean seguras y estén encriptadas. Mantener el sistema de un dispositivo actualizado permite que tales certificados se mantengan al día, por lo que a la gran mayoría de dispositivos no les pasará nada. Pero aquellos que tengan sistemas desactualizados podrían verse imposibilitados a conectarse a la red, entre ellos sistemas de computadoras de fábricas que nunca están conectados a internet o teléfonos inteligentes que nunca se conectan a una red wifi o que no han sido actualizados en 5 años o más. Entre los dispositivos más afectados están los teléfonos iPhone que tengan un sistema anterior al iOS 10, computadoras con Windows XP, SP3, MacBooks con el sistema anterior al 2016, consolas PlayStation 3 y Nintendo 3DS, teléfonos Android con la versión anterior al Nougat 7.1.1 y el navegador Firefox con una versión inferior a la 50. Otros dispositivos que no está claro si podrían resultar afectados son los teléfonos Blackberry versiones previas al 10.3.3 y los lectores de libros Kindle de la versión inferior a la 3.4.1.